que tal mi gente muy buenas saludos a todos aquí estamos con ustedes una vez más tus compadres amarillos recuerda si eres nuevo apóyame con tu like suscríbete y comparte gracias a todos los que están apoyando el canal por ayudarme a seguir creciendo hablaremos de richard carapaz que terminó en el giro de italia en segunda posición felicidades para el compadre está muy contento y orgulloso de ti y nuestro compadre está richard carapaz terminó en segundo lugar en la tabla general del giro de italia ecuador se quedó con ganas de festejar un título un nuevo título del giro pese a que richard carapaz finalizó la competición en segundo puesto tras ceder en la penúltima etapa la mayor rosa al australiano y ahí hindley quien se coronó campeón del giro 2022 pese a que era complicado que en la contrarreloj individual de este domingo richard carapaz recortase el minuto y 25 segundos que lo separaban de hindley bueno en la contrarreloj richard carapaz no pudo hacer mucho al finalizar la etapa pese a no haber podido celebrar con otro éxito internacional el compatriota todos le cantaron el feliz cumpleaños y brindaron por él ya que al final del giro coincidía con el aniversario de nuestro richie que cumplía 29 años muchos éxitos para nuestro compadriota y que siga dándole más gloria y más éxitos y dejando el nombre del ecuador en alto también tendremos una entrevista de richard carapaz que dio al finalizar su competencia cuando ya quedó en segundo puesto en el giro de italia primero que todo enhorabuena por el trabajo realizado donde estuvo lo más duro de este giro de italia bueno en general la verdad que primero que nada muy contento ha sido un giro bastante bonito bastante competitivo y y bueno no siempre creo que en general toda la carrera ha sido muy dura y muy competitiva bueno la verdad que hay muchas cosas que hay que seguir trabajando mejorando y y bueno no yo creo que ha sido un giro un tanto peculiar por la calor un poco por los traslados y bueno en general no yo creo que ha sido un giro pues la verdad como dije bastante competitivo y nada muy contento con lo realizado lo que sucedió con castroviejo y con richie por pudo haber afectado el equipo posiblemente pero la verdad que bueno no son situaciones de carrera muchos equipos después les pasó esto no muchos se quedaron sin un hombre sin dos y bueno en mi en mi caso no fue eso no pues la verdad que bueno mejor creo no lo no lo pudimos haber hecho gracias bueno y al finalizar el giro de italia nuestro compatriota quedó en segundo lugar donde lo esperaban su esposa sus hijos y toda una afición que coreaba su nombre porque también celebraba su cumpleaños el compatriota y la próxima preparación sería para la vuelta a españa pues nada yo como ecuatoriano muy feliz muy orgulloso de que el carchense nos represente de la mejor manera a nuestro querido país ecuador y nada más que decir muchos éxitos que si has cumplido muchos más así mismo deseándote lo mejor richie y llegamos hasta el final del vídeo si llegaste hasta aquí te gustó mi contenido pues ya sabes apóyame con tu like suscríbete y comparte gracias por ayudarme a seguir creciendo y se despide con ustedes tu compatriota amarillo nos vemos hasta la próxima mi gente